Muy buenas amigos de Dale Alvo Nuevo vlog en la cancha que juegues porque hoy día, día domingo, juega Colo-Colo versus O'Higgins en la ciudad de Rancagua y hay equipo completo, así que acompáñenme porque vamos a buscar a Guille y a Edson ¿Cómo estamos Guille para hoy día? Bien, bien entusiasmado, una cancha difícil, sí Entonces hay uno más recatado en todo, pero obviamente queremos todos ganar Siempre nos complica el teniente, siempre Sí, siempre, siempre, por eso hay que ser caucho con esto y con calma Que sea un buen partido, como estamos pensando Pero vamos nomás, que tampoco es una cancha imposible Hoy estamos a minutos de encontrarnos con Edson Vamos a ver qué nos depara, no pudo estar con nosotros el partido pasado Pero ahora se une porque ya estuvimos con el primer episodio de este vlog de En la cancha que juegues Y tuvo una muy buena recepción por parte de la gente Así que se vienen muchos videos de este tipo, ¿cierto? Gracias a todos los que han comentado Le toca a Edson un video manejar, así que ahí lo vamos a calzar con el pique al teniente Ya nos encontramos con Edson e hicimos cambio de auto Porque nos vamos a ver, sacó el premiado el día de hoy para llevarnos a Rancagua ¿Cómo estás Edson? ¿Todo bien? Bien, bien, ansioso Se quita el viaje Pero ganaron varios equipos, así que hay que ganar Hay que sumar de a tres y ratificarlos en la semana pasada Oye, ¿qué te pareció? Oye, ¿qué te pareció la recepción que tuvo el primer vlog en la cancha que juegues en Codiaco? Bueno, bueno, fue simpático En comparación al primero, al piloto que hicimos el año pasado La reproducción de Iván Buíter Oye, es que eso es buena recepción de la gente, así que está bueno Oye, no es pronóstico Pero la percepción que tienes para el día de hoy en el partido Colo Colo Porque lo conversábamos con Guille Y eso es una cancha difícil del teniente Es difícil Siempre son difíciles los partidos en Rancagua, siempre Históricamente es un recinto que cuesta mucho Jugó bien O'Higgins la semana pasada con Magallanes Me gustó su medio campo Diego Fernández, que estaba en Iquique antes Jugó súper bien Tienen buen pie Pero, claro, esos equipos de buen pie Muchas veces a Colo Colo, al juego de Gustavo Quintero De esa presión le favorece harto Ahora, hay que ver cómo se adapta este equipo a la presión Porque antes era automático y ahora faltan varios nombres Entonces, vamos a ir viendo cómo se da Ya están todos esperando a echar benzina donde estaba cortado pajarito Ya, nos vemos en Rancagua Nos vemos Ya estamos llegando a la ciudad de Rancagua De hecho, ya nos desviamos de la ruta 5 sur Así que en cualquier momento vamos a llegar al estadio al Teniente Ruta Expedita ¿Sí o no? Muy tranquilo, muy, muy tranquilo Queda nada, un minutito Así que esperemos que esa dinámica no cambie Oye, cuéntanos eso de la Leonera Porque cuando entramos a Rancagua Tú ya lo mencionábamos ahí entre nosotros Cuando apenas hicimos el ingreso por el peaje Pero si nos puede contar un poquito de eso Sí, lo que pasa es que uno llega acá A lo que era la antigua carretera Y el primer reclero dice la Leonera Y rememorar el Colo Colo 91 Que para las nuevas generaciones Donde Colo Colo hacía su pretemporada Y cualquier documental, cualquier libro que exista de la época Rememora a la Leonera Lo que era correr en los cerros Los trabajos que hacía el preparado físico Marcelo Yarsun Hay un montón de anécdotas también que han ido saliendo Como este que acaba de pasar Sí, no, hay un teléfono Lo grabamos Esto va a quedar totalmente... Hay un teléfono, parte de los anécdotas Pero no, bonito, bonito Aparte, uno de los símbolos de eso Era el Coca Mendoza De esa pretemporada y del trabajo físico Y avanzáis un par de metros Termináis de leer la Leonera Y dice Graneros Que es la localidad del Coca Mendoza Así que... Interesante De Graneros también era... Buddy Richard Buddy Richard también era Colo Colino Oye, Guille, trabajando No para, Guille Sí, estamos aprovechando de la entrada Y también me pasa lo mismo De un granero Cuando al chico me acuerdo Que... Me acuerdo que estaba tomando desayuno Con unos cereales así Con leche Y me muestran Coca Mendoza En su casa en granero Y me dije Bueno, mi mamá me dijo Mira, toma desayuno Lo mismo que tú Y yo así como Coca Mendoza también Cereales con leche Y son cosas que uno cuando al chico Como que lo... Hacían atesorar mal El equipo Un equipo con el que todavía Uno sigue encariñado Como incenso Después de grande Se comía los fideos Igual que el Coca Esto es habitual Proceso de acreditación Hay que esperar Para que te pongan la pulsera Hola Están viendo Y ahí está el estadio Siempre digo Y en cada vlog Lo voy a decir Que lo más bonito De llegar a un estadio Es esto Ingresar Y ver esta Imagen Ahí podemos hacer un primer plano A Guillermo Salazar Que ya sea lista Para fotografiar el partido Porque está por comenzar Vamos a escuchar En cualquier momento El pitazo inicial El cuarto árbitro Ya también Se pone en su posición Los guardalíneas también Hacen lo mismo Y el juez central Ya está con los cronómetros Vamos a ver Ahí a Guillermo Vamos a ver Vamos a esperar Hasta que comience El encuentro Para tener este primer plano De Guillermo Salazar En sus labores De reportero grafo Esto merita grabación especial Porque Colo-Colo Ya lo va ganando 1-0 ¿Golazo de? Jordi Thompson Se pasó Oye Está encendidísimo El juvenil de Colo-Colo Que está demostrando Su calidad Y por qué En las categorías Menores de Colo-Colo En el fútbol joven Marcaba la diferencia Muy buena la asociación Con volados Hay que decir Se están contando Recién nuevamente Tuvieron otra jugada Que no terminó En una acción de peligro Pero se están asociando Muy bien Como gano camiseta Como gano Muy difícil Para lograr Por aquí después Pero es un tema aparte Muy bien Jordi 45 minutos De bastón A O'Fillis Para propinar 5 goles Difícil partido Muy mal Colo-Colo El día de hoy Los análisis Van a venir después Por parte de los jugadores Del cuerpo técnico Pero La excepción La tristeza Del día de hoy El análisis En la derrota Sin duda Es el más difícil De todos Y hay mucho Por hacer Pero que Esos análisis Siempre se deben hacer En frío Es muy importante Hacer los análisis En frío Y mucho Mucho Por todo Es cierto Pero sobre todo Lo que Hoy O'Higgler Pasó por encima Pasó por encima Por inmensamente superior Sobre todo En el segundo tiempo Y se ve reflejado En el resultado Esperar que Al final de año Esto sea una anécdota Es una anécdota Un mal recuerdo Y el año pasado Igual hubo una época Que tuvimos todos El tema de los partidos Pero después se ha revintido Así que Me aferro a que sea así Porque no quiero creer otra cosa Exacto Oye Lo estamos viendo Ya en la zona mixta Donde vamos a estar Con las voces De los protagonistas A ver si algún jugador Se anima a hablar Después A la espera De Gustavo Quinteros Que hablará En conferencia de prensa Después de La derrota De Colombo Estuvimos trabajando Pero con una sonrisa Que no es tan sonrisa ¿No? No Esa sonrisa nerviosa Qué lata Eso puede creer ¿Cómo se vivió De la cancha? No más Bueno A mí me cuesta Ver los goles Pero Claro No está trabajando Y mirá Y llega a gola Cada rato Aunque Me hace más allá Como súper fácil No No puedo entender Qué pasó Habíamos dicho La cancha difícil Pero nunca pensamos Qué iba a ser tanto Sí Era mucho ¿Cuántas fotos Acáaste hoy día? Eh 923 400 menos Es que igual Hay un motivo Claro Cuando el equipo Ataca más Son más fotos Que uno tiene De frente Sí Sobre todo En el segundo tiempo Sí Sobre todo Y así que Nada Como una lata Pero bueno Segunda fecha Es como el discurso Fútbolista Queda harto todavía Y todo por eso Pero bueno El remezón es grande Y bueno Mojera 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 donde Edson Edson ya para Cerrar el vlog Palabra al cierre Se viene una semana Mojida Lo más probable Es que tengamos Un refuerzo ya En Chile Pero la derrota Acá la onda Sí Pero lo dije antes Yo soy de los que creo Que cualquier análisis No se puede hacer en caliente Y en estos momentos En caliente Me afectó la derrota Fue dura Quiero estar en Santiago Quiero estar en mi casa Luego Me quiero ir de acá Pero El análisis después Hay que hacer los fríos Hay que revisar los goles La jugada No se jugó bien No se jugó bien Lo bueno Porque siempre hay que mirar El vaso medio lleno Es que es la segunda fecha Del campeonato Que queda mucho Para revertir Hay que trabajar Y gastar Sí Oye Vamos a ver por finalizado El vlog Con la cancha Como siempre Desde la cancha Estamos acá Y nos vemos El próximo lunes Con un vlog Especial Porque Lo vamos a hacer Desde el Monumental Con un rival Muy difícil también Como es Niubulense de Chillán El profe García Sada Hacerle partido A Colo Colo Así que Este fue el segundo vlog Ahí está Edson Allá está Guille De la cancha que juegues Nos vemos el próximo lunes